La señora Petrona Rodríguez denunció que a su hijo José Santos Sánchez lo están acusando de delitos fabricados y que es inocente. La fiscalía en Masaya lo acusa de tráfico de estupefacientes. El hombre ya fue reo político y presenta varias fracturas en su cuerpo de cuando estuvo preso anteriormente. Directamente, ellos lo acusan con la droga y yo estoy viendo el policía que llevaba la bolsa a ponérselo a mi hijo donde estaba el policía, entrevistándolo a él. Después ya sale él, ya salió él y salió un perro que hasta encima de mí me pasó y de los otros que estaban nos teníamos boca abajo con la jaca. Pasó el perro para afuera y después salió él, el mismo policía con la bolsa de droga, que eso es lo que me le pusieron a mi hijo. Vinculándolo con otros que es pendedor y eso no es cierto, eso no es cierto que a mí me pendedor. Mi hijo trabaja es el electricista y a veces tiene que trabajar en trabajos sencillos para poder ayudarle a sus hijos. Y no anda haciendo esas cosas. Lo que yo quiero es ponerle, cómo el juez, el juez viendo yo, el juez puede asegurar que mi hijo es pendedor del droga. ¿Será que él lo miró? Él andaba detrás ahí de cómo dice que él es pendedor, que va arriba, que va al cándel. Si mi hijo no sale de la casa buscando qué trabajar, buscando qué hacer. El doctor Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos explicó que en este caso se pudo notar cómo actúa la policía en contra de los que están en desacuerdo con el gobierno de Daniel Ortega. Recordemos cuando José Santos, después de ser escarcelado, después de una cantidad de meses preso, tuvo el valor de venir y hablar ante ustedes sobre la brutalidad con que fue tratado. Recuerden ustedes que acusó directamente a la comisionada general, Glenda Zavala. Fue muy dramática su relato donde expresó cómo prácticamente hubo una simulación de ejecución, cómo lo amarraron a una camioneta y lo arrastraron por unos metros, cómo fue pateado hasta fracturarle dos costillas. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.